Saludos brujos, bienvenidos a este capítulo de Witcher 3. Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo. Os tengo que contar cositas, os tengo que contar cositas. Fuera de cámara, bueno, en verdad lo he grabado, he grabado toda esta parte una vez más, pero no la voy a subir, como os comenté, porque realmente los diálogos apenas cambian, o sea, cambian nada, una chispica pequeñísima, 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 y las consecuencias realmente son iguales, son las mismas, entonces yo creo que subir un vídeo de una hora y media de lo mismo, pues no merece mucho la pena. Pero os digo, es todo lo mismo, exactamente lo mismo. Me da un poquito de lástima porque yo creo que aquí, en esta parte, se puede haber meleado un poquito más con el tema de las decisiones, pero bueno, por desgracia no es así. Vamos a leer, vamos a leer cositas sobre los personajes. Tenemos un montón de personajes, bueno, tenemos tres. Tenemos a Shani, de la cual tenemos que leer porque nos ha aparecido una misión aquí interesante, una misión secundaria con Shani, que es leer la entrada del personaje de Shani al diario para descubrir que puede levantarle el ánimo, ya que pues ha ido un poquito meh. Os recuerdo que dijo que, en el capítulo anterior dijo que esperaba algo más de la boda y que se comía un poquito insatisfecha. Y yo interpreto ese mensaje como esperaba haberme divertido más, en plan un traca 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 con el señor Geralt, o el señor Vlody, o quien sea. Yo creo que ella quiere a Geralt, en verdad. Y entonces, por ese motivo, yo creo que también nos ha aparecido esta misión. Entonces, pese a que Vlodymyr volvió al inframundo, la noche seguía siendo joven y la boda aún no se había acabado. Shani, abatía ante la idea de que Geralt volvería enseguida a ocuparse de sus muchos asuntos urgentes, estaba sentado sola en una de las mesas, mirando con tristeza cómo se divertían los invitados. El señor Espejo le aconsejó a Geralt levantarle un ramo de flores o algún delicioso licor que la animara. Pobre Shani, tío. Me da mucha pena. Me da mucha pena, tío. Y bueno, la misión principal, que es esta, informa a Olger que has completado la tarea. Básicamente, la Virgen, tío, aquí tenemos bastante que leer también, la verdad. Bastante que leer también. Pues nada, tengo aquí mi vasito de agua, como siempre, para que no se me quede seca la garganta de tanto leer. Vamos a leer primero sobre el Vlodymyr. Estaba, creo que aquí, al final del todo. Tú no. Bueno, tú eres Olger. No me acuerdo el nombre del señor de los espejos, tío. Gaunter, aquí está Gaunter. Efectivamente, vale. El señor Espejo volvió a aparecer de la nada, como acostumbra. Después de que Olger formulara sus dos primeros pasos, Espejo le explicó a Geralt de modo de conseguir el hermano, bla, 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 bla. Esto ya lo habíamos leído, vale. El señor Espejo hizo su aparición en la boda a la que asistieron Geralt, Shani y el fantasma de Vlodymyr. Que habitaba el cuerpo de Geralt para poder disfrutar de una última noche de juerga terrenal. Cuando llegó a la medianoche, no supuso ninguna sorpresa que Vlodymyr no estuviera por la labor de abandonar los placeres de la carne del brujo. No obstante, el señor Espejo intervino para poner fin de un modo inmediato y cruel a la estancia de Vlodymyr en el mundo de los vivos. Tiempo después, Geralt me contó que los gritos de lamento del fantasma de Vlodymyr atormentaron sus sueños durante meses. Me da mucha pena, tío. Este pavo es un cabrón, eh. Este pavo es un cabrón, vale. Shani, Shani, Shani y el fantasma de Vlodymyr. A ver. Joder, yo voy a encontrar aquí a los personajes, ¿sabes? No me lo quiero saltar. Shani está aquí, vale, vale, vale. Joder, yo también lo he puesto un montón, eh. Vale. El encuentro entre Geralt y Vlodymyr von Everett provocó que el brujo recordara la pasión mutua, aunque pasajera, que había sentido por Shani. También se dio cuenta de que su corazón aún albergaba una pequeña llama de esa pasión. En ocasiones, el destino escribe historias tan estremecedoras que ningún poeta se atrevería a firmarlas. Por miedo a que su público se mofe de él por considerarlas demasiado extravagantes. Tal fue el caso cuando Geralt y el fantasma de Vlodymyr von Everett compartieron el mismo cuerpo durante una noche y acompañaron a Shani a la boda de Aldona, su amiga de la academia. Algunos habrían sido incapaces de disfrutar de la noche con esta inusual compañía. Pero Shani no, al vista del buen gusto en la decoración de la boda y al olor del aroma de las serbas que le trajeron a memoria entreñables recuerdos de su infancia. Shani sintió que retornaba el despreocupado desenfreno de sus años mozos y llena de alegría. Se dejó llevar por la algarrabia de la celebración. Mal, me estoy llenando fatal, fatal, oye. Una cosa está clara. Shani no se aburrió en compañía de Vlodymyr von Everett, quien la abrumó con las manifestaciones de sus ardientes deseos y la sedujo con su irreflexiva energía. Sin embargo, cuando llegó la hora de que volviera al más allá, ella suspiró de alivio, pues a partir de ese momento podía pasar algo de tiempo con Geralt, que era mucho más sensible y predecible, aunque Vlodymyr entró en el cuerpo de Geralt y juntos acompañaron a Shani. Shani a la boda de su amiga. Ahí Vlody encontró entretenimientos más que suficientes para satisfacer sus deseos. Se lanzó a un estanque a por unos zapatos, jugó al Gwent, no vio tanto como para tomar a tres caballos, presiguió cerdos e incluso se las ingenió para robarle un beso a Shani. Al llegar la medianoche, bueno, un beso no, dos, que yo me fui del vídeo. Al llegar la medianoche comenzó la ceremonia del gorro y el tiempo del difunto Vlodymyr von Everett entre los vivos tocaba a su fin. Pero como la piel del brujo le sintaba tan bien, no tenía intención de despojarse de ella. Finalmente, la aparición del señor espejo obligó a Vlodymyr a volver al lugar de donde había venido. En el pillón de Geralt, el señor espejo infligió un terrible dolor al fantasma de Vlod al expulsarlo. No sé exactamente cómo le fue posible hacer eso, pero está claro que el señor espejo conocía el modo. Un tipo extraño es el espejo. Se me pone la carne de gallina solo de pensar en él. Ya te digo. Vale, un traguito de agua. Llevamos ocho minutos del vídeo y no he parado de leer y de hablar. Vale, vamos a leer la misión secundaria. Vale, esto ya lo habíamos leído. Vale, vale, vale. Un susto sin ser del brujo para encontrar algo que anime a Shani. Bueno, unos flores, ¿no? A lo mejor. ¿Hidromiel? Yo creo que las flores mejor, ¿no? Más antes la vimos haciendo... A ver. Vamos a ver qué opciones tenemos, ¿eh? Esta misión yo creo que va a ser importante para Shani, ¿eh? Y para lo que nosotros queramos hacer. Vale, más alcohol. Vale, Shani está ahí. Creo que unas flores serán lo ideal porque... Antes la vimos hacer... Con una corona de flores. ¿Y aquí qué hay? Hola. Hola. No estoy viendo nada, ¿eh? No estoy viendo nada aquí. Bueno, da igual cómo me habéis guardado. Vamos a llevarle alcohol. Pero además que a mí me habrá que me hubiera gustado traerle... ¿Dónde está el alcohol? Me hubiera gustado traerle... Flores, tío. Pero bueno. Coger. Vamos, Geralt. Vamos. Vamos. Ah, pobrecilla, mira cómo está. ¡Sí! Oh, parece que la habéis sentido bien. No, no, realmente. Es solo... Después de que me atraí el garland, me dijeron algo. Los años van a viajar, pero todo lo que tengo que hacer es estudiar, empujar los estómicos y reattachar los limos. Ya, Seklesani, en verdad, tiene razón. Tienes amigos, me tienes a mí. Ya, hijo, Geralt, es verdad, te tiene a ti, pero tú apareces cada mil años, ¿sabes? Con tu sena de brujo, entonces... Vamos a decirle eso. ¿Pero qué? ¿Por 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 qué? No me hagas mal. Es agradable. Es agradable, pero... tú vas y vas, pero... te vayas. Pero yo necesito a alguien que esté ahí cada noche cuando vengo de casa. Exacto, exacto amigo Geralt. Bueno, a ver si sale algo bueno de esto. Vale, vale chicos, se viene. Por favor Geralt, no la cagues, en el nombre de Vladimir. Te ha preparado el terreno, ya lo tienes. ¿Los vuelos no son míos? Está bien, sí, está bien. No, no. No, no. 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 Sí, sí, Geralt. Vale, esto va por un buen camino, chicos. Este va por un buen camino. Ay, mira, el novio del suegro, parece que se llevan bien. Bien. Vasi. Bien, se llevan genial. Perfecto. Todos felices y comiendo perdices. Y Geralt, a ver si come un poco de Chochin. Bien. Bien. ¿Qué quiere decir con Inadecuado? Estoy seguro de que la convencerías. No. 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 Men. No. Qué. En el siglo XIII Ese Geralt O sea, es que Vlodimir Y Geralt son Los dos legones, pero de distintos De distintas maneras Ese era Vlodimir, no yo Uy, 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 ojito aquí Rechazarla sin más Te prefiero a ti irme con ella Obvio, ¿no? Hmm, si Dandelion Estaba alrededor, y lo usualmente es Introduzco a él y voy a salir No creo en eso ¿Puedes dejar la oportunidad pasar? No necesito oportunidades como esa Hmm, cambié de estilo Digamos que me ha creado choosy Tú dices eso como si ya has elegido Porque lo he elegido ¿Puede quién? Oh, shit Oh, Geralt, eres el puto amo Oh, gorgeous Un bañito Oh, esto pinta bien, eh Me pica el ojo y todo Estos besos son mucho más pasionales que con Triss o con Yennefer, eh Así os lo digo Mejor con diferencia Definitivamente Un beso no es suficiente para saciarme Un beso no es suficiente para saciarme Arras gotta feeling it's about to free up u ¿Cómo te sabías? Soy clairvoyante no deberías mezclar a mí es que la verdad que ahí ni siquiera me ha dado tiempo a pensar bien me he pulsado el 1 que sonaba bien y ya está estas decisiones tío son al ser tan rápidas tío además era más rápido todavía yo creo eh pero bueno aquí aquí hay pinchito o no hay pinchito Geralt o pinchito en el barco ya empieza ya empieza chicos vamos a disfrutarlo en silencio aunque tiene que ser un poco incómodo no hay en el barco con con las vigas y todo eso no sé hay que ir con las gafas tío hay que ir con las putas gafas madre mía madre mía madre mía como se pone este video me lo van a quitar tío a ver la espada para las mujeres ¿te gusta? este video tío me lo van a quitar de YouTube oye esa creo que ha sido la mejor de las escenas eh con diferencia ¿no? de las escenas sexuales me refiero que esa ha sido la más fuerte y más más picantona sí que sí yo diré que esa es la que más me ha gustado de todas y no sé donde más amor y más pasión he visto oh ¿estas llego de la noche? por tiempo ahora ¿sabes que te han ganado 27 nuevas escaras desde que nos vemos la otra vez? ¿estas en cuenta? sí ¿a veces hago eso? ¿estamos... 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 ¿me olvidó? no... no es la forma que te olvidas Exactamente. Parece que deseas que pudiste. No. Probablemente no me olvidaré. Y definitivamente no me desespero. Pero necesito que se sienta todo en mi cabeza. Solo. Shani, espera. Antes de ir, necesito pedirle un favor. Sí? Es sobre Olgierd. Parece un hombre misterioso. Este hombre. No puedo escapar la impresión de que su historia es más complicada que pensé. ¿Puedes mirarla y ver si puedes aprender algo? Claro. Estoy muy feliz. Gracias. Te veo. Sí. Nos vemos tarde, Geralt. Una despedida un poquito fría también, ¿no? Parece que el señor brujo se queda solo otra vez. En la senda brujerilio. Bueno, hemos conseguido un traje, ¿no? Vamos a equiparnos nuestra armadura. Pantalones de bombachos de Ophir. ¿O no eran esos? Sí. Creo que sí que eran esos, ¿eh? O no. A ver, espérate. Ah, por cierto, tenemos aquí la corona del rey de los puercos. 15% oro adicional. Buas. Me lo pongo ya. Me lo pongo ya. Era ítems de misión, tío. La ropa. Estatutilla de toro. Ni idea. No, no estoy viendo nada, ¿eh? Por cierto, el otro día que compramos una... En la subasta, ¿os acordáis? Que tu... Esta, esta, ¿dónde está? ¿Dónde está? La vi, la vi, la vi. Esta, esta tutilla. ¿Dónde estás? Esta. Eh... Dijo que al romperla... Podemos sacar cosas valiosas. No sé, no sé cuánto. Entonces, eh... A lo mejor, si vamos al herrero. Y la podemos romper ahí. A lo mejor podemos sacar algo. Cúchil. Entonces, lo que voy a hacer es... Eh... Ir para allá. Ya que llevamos 26 minutillos y tal. Así hacemos un poquito algo distinto. Vale, lo que pasa es que aquí no voy a poder romper, ya me temo. O sí, vamos a comprobarlo. Así hacemos algo distinto de la misión... De la misión principal, porque yo creo que nos faltan bastantes misiones secundarias, ¿no? De paso, vendo que tengo mucha, mucha, mucha chatarra. Vale, a ver. ¿Esta armadura la vimos? ¿O no la vimos? ¿O no la vimos? Creo que ya os la enseñé. Vamos a verla. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Me molan los pinchitos estos que salen. Me mola bastante, eh. Espérate, tío, que me la tengo que quitar. Me la tengo que quitar. Para venderla. Aquí tenemos varios ítems de misión también. Yo creo que esto lo puedo vender y esto también. Aunque... Aunque prefiero quedármelas, eh. Sinceramente. Ah, no puedo ponerme las dos. Qué lástima. No me puedo poner las dos, tío. ¿Dónde están las gafas, por cierto? ¿Hola? ¿Se me han quedado buggeadas? ¿Gafas? No, 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 tío. No me digas que se me han quedado bugge, tío. Parece que sí, eh. Joder, tronco. Vaya mierda, tío. Se me han quedado bugge las gafas. Bueno. Ah, vale, vale. Ya está, ya está. Perfecto, perfecto. Menos mal. Vale. Vale, ya no tienes pasta, amigo. 100 tamaños de alforjas. Bueno. El mismo que el nuestro. Vaya, vaya. Ya no tienes dinero, eh. A ver si este señor me puede romper cosas. A ver si le puedo vender. Por cierto, no sé si... Vale, parece que no me puede romper. No sé si te da más dinero. Si vendes los ítems a las personas, digamos así, adecuadas. Creo que sí, eh. Pero no me... Pero no estoy seguro tampoco. Creo que sí, pero no estoy seguro. Bueno. La próxima vez lo venderé al vendedor normal. Esta a lo mejor me da más... Bueno, no tiene dinero tampoco. A ver, a ver, a ver. Artesanía. Nada. Aquí es para crear. Reparar. Vamos a reparar. Eliminar mejora. Desmontar. Desmontar. Vale, vale. Perfecto. Mira, mira. La podemos desmontar testamente con de Rommel y la llave ornamentada. Perfecto. Vamos a hacerlo. Esto nos dan cuero. Plata y esmeralda. No, de momento no. De momento no. Pero ojito, que nos dan misión, eh. Parece ser. Vale, hay que leerla. Dónde están... Dónde están las cosas. Vale, vale, vale. Vale. Si recibes este paquete significa que tu padre ha abandonado este valle de lágrimas. Sé que no hemos estado en contacto durante muchos años, pero espero que el contenido del cofre que abra la llave incluida en el testamento compenses de algún modo el tiempo perdido. Encontrarás el cofre en las alcobas subterráneas de nuestra casa familiar, el castillo Arns Kron. Tu padre que te quiere. Conde Walter May Romilly. Misión. Un oscuro legado. Perfecto. Oye, pues lo vamos a hacer. Ya que para 10 minutillos prefieren empezar la misión principal y hacer algo distinto también. Busca tesoros. Pues lo hacemos, ¿no? Durante la subasta en la casa Borsodi, Geralt pujó una suma considerable por una extraña en esta estatuilla. Os preguntaréis por qué. Tal vez fuera a causa de una famosa intuición del brujo, pero tras desguarzar la estatuilla, Geralt encontró una carta y una pesada llave ornamentada. Descubrió que la carta era en realidad el testamento y las últimas voluntades del conde Romilly. Y tras leerla, supuso que un tesoro podría estar escondido en el castillo de Arns Kron. Vale, pues vamos para allá. Y lo hacemos. Y ya... En el próximo capi, vamos a hablar con el Cosaco y... Nos falta todavía el tercer... El tercer deseo, ¿eh? A ver, aquí ya estuvimos. De hecho, creo que ahí hicimos... Aquí hicimos ya una búsqueda de tesoro, ¿eh? De los fantasmas. Si no me falla la memoria. Fíjate, sí, 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 aquí estuvimos. Bueno, no pasa nada. Pero ahora lo que tengo que hacer es explorar. Bien a fondo. A ver si exploramos. Defendemos un poco el fuego. Vale, aquí no hay nada. Aquí aparentemente no hay nada. Jorge, Geralt, no defiendes nada, ¿eh? Así vamos bastante mal. Vale, vale. Y este es el cofre. Perfecto. Vaya... Vaya mierda. Pero vaya mierda, loco. O sea... ¿Qué mierda de cofre ha sido ese, tío? Sin dinero, sin... Sin nada. Bueno. Da igual, una misión es una misión. Ojo, tampoco ha durado, tío. Pues nada, ahora sí que sí vamos a hablar con... Con el señor... Con el señor... Con el señor Cosaco. Se ha presenvolvido a su nombre. Pero antes... Vamos a leer la descripción. Bastante tocha. Gracias a la invocación de sangre, la cual, como es... Norma en las aventuras del brujo, no se completó sin ciertas complicaciones. Geralt fue capaz de invocar al fantasma de Vlodimir von Evereck. Vlodimir, encantado ante la perspectiva de pasar un buen rato, afirmó que... Para que así fuese, iba a necesitar un cuerpo, y sin dudarlo, un momento, poseyó el del brujo. A pesar de su enconada resistencia, desde ese momento y hasta que Vlodimir obtuviera su diversión, el fantasma de Vlod acompañaría a Geralt allá donde fuera. Y resultó que ese mismo día iba a acudir a una boda, donde se encontraría con Shani. Vlodimir estaba entusiasmado, pues había puesto sus ojos en la joven médica, pero a la vista de que significaba algo especial para Geralt, prometió mantenerse alejado de ella. Sin embargo, su forma de ser no dejaba muy claro si cumpliría esa promesa, ya te digo. Cuando Geralt y Vlodimir llegaron a la boda, el fantasma entró en el cuerpo de Geralt y se lanzó de cabeza a un torbellino de alegría, júbilo y diversión. Cuando Geralt me habló de la boda, lamenté profundamente no haber podido asistir. No solo por honrar a los invitados con una de mis actuaciones, sino por no poder presenciar las maravillas de aquella noche. Sin embargo, Geralt consideró que las posibilidades de hacerlo no se han perdido definitivamente, sino que solo se han pospuesto. Ya que Shani cogió la guirnalda durante la ceremonia del gorro, lo que significa que a buen seguro seré un invitado de honor en su boda en un futuro no muy lejano. Según dicen, Vlodimir disfrutó como nunca, aunque al final, el señor espejo lo envió de vuelta al más allá de una manera poco agradable. Antes de que esto sucediera, eso sí, escrué una carta para su hermano con su propia sangre, o más bien la de Geralt, en prueba de que el brujo había satisfecho el deseo de Olgier. Perfecto, pues vamos para allá. Vamos a hablar con él. Vamos a entregarle la carta. A ver, papi chulo. ¿Dónde estás? Vlodimir te envía saludos. Vlodimir le hablaste. Inpossible. Hacía más que eso. Hacía tu deseo y hablé con él extensively. ¿Estaba curiosa de qué había que decir? Hmmmm, la verdad. Este tío lo que ellos quieren es que Geralt cumpla sus deseos. Vlodimir tus deseos. Vlodimir tu hermano. Vuelvo a ti mes. Vlodimir tu hermano de Geralt. La tercera El tercer deseo, chaval 24 de experiencia Háblame de la Tercera tarea ¿Cómo? ¿Por qué dices eso, tío? Putos bandidos de mierda, macho ¿Por qué dices eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algunya tendrá esto merecido, hijo de puta? ¿Por qué eres inmortal, cabrón? ¿Por qué dañas ese hombre, tío? ¿Por qué? Bueno, hablemos de la tercera tarea, amigo. Sí, señor. Me va a pedir encontrar a la otra, a su novia, tío. Me va a pedir, bueno, su novia, me va a pedir que encuentre a la princesa o que haga que ella se enamore de él. Algo así me va a pedir, ¿no? No te importa un carajo, se llama a alguien. No quiero ver contigo. Cuando esto acabe, cuando termine el trabajo. Siento cosas muy raras con este tío, ¿sabéis? Siento que es un hijo de puta y un desgraciado y todo lo malo que hay en el mundo. Pero al mismo tiempo el tío hoy tiene como una especie de honor caballeresco un poquito. Un poquito y me da pena, tío. Me da pena. Así que le voy a decir que sí. Qué feo que siquiera te ha afeitado, tío. ¿Estás muy raro? Bien. Escucha bien. Tengo una esposa de una vez. El día que la viven a la última, le daba una rosa. Una viola. Trajame ese blu. No me preocupes recordando de lo que se veía. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo ha sido? Las flores se volvieron y se volvieron a la lluvia hasta ahora. ¿Tienes que escuchas un deseo? ¿Ahora estás? ¿Vale, dijo? Dijo que si cumplo su tercer deseo será su fin. Su fin. Y si no, jamás volveré. Me veo que al final la decisión gorda del juego va a ser... Elegir entre el vendedor de espejos y este. Me veo que la decisión final del juego va a ser o este o el otro. Me lo veo. Me lo veo. De hecho, voy a guardar aquí. Bueno, vamos a guardar igualmente. Vamos a guardar igualmente, chicos. Porque llevamos ya 43 minutillos. Un capítulo, yo diría que... Excelente. Excelente. Y tenemos a Triss. Tenemos a Shani. Tenemos a Yennefer. Tenemos a Keira. Tenemos a... Un montón. Un montón. Pero yo sobre todo quería tener a Shani porque... A mí Shani me encanta. Es muy magia. Es médico. Es simpática. Es lista. Es... Y no es hechicera. Y no es hechicera. No es arrogante y... Y esas cosas. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si no, dadle a dislike. Suscribiros y dadle a la campanita. Si no queréis perderos ninguna aventura de Geralt. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo.